Hola como están? Hoy les voy a preparar unos tacos de lengua de res y aquí ya tengo dos lenguas bien lavaditas a esta olla ya le puse agua tibia pues para que estén más pronto porque ya con un consomé pues quedan más sabrosos y como está lloviendo y haciendo mucho frío pues van a ver qué buenos van a quedar miren ya están bien lavaditas pero antes de ponerlas a cocer a mí me gusta quitarles este pellejito que tienen aquí por eso las tengo aquí en esta sartén con agua caliente porque así es como se les quita más fácil como esto es muy duro todo esto se los voy a quitar para que queden bien limpiecitas aquí todo esto se los voy a quitar bien fácil esto se asuaviza ya con el agua caliente todos estos que puse aquí los voy a poner acá para que no estén juntos con la carne y aquí tengo las lenguas que ya les di su limpiadita ya las voy a poner aquí en la olla y le voy a poner estos garbanzos que también ya están bien lavaditos tres ajos que tengo ya aquí limpios cebolla aquí nada más le voy a cortar un pedacito que ocupo para asarla ya le voy a poner toda esta o sea lo tengo listo la voy a llevar al fogón para ponerla a cocer y para darle sabor al caldito que estoy preparando aquí voy a poner estos chilitos son 12 guajillos y 10 puya aquí los voy a poner en la orillita para que no se vayan a quemar aquí cebolla esta no le debe de faltar igual que la sal igual que el ajo estas son muy necesarias en la comida aquí le voy a poner dos ajos asados aquí tengo estos oloritos que voy a poner a sal son 10 pimientas gordas, 10 clavos y 10 pimientitas negras estos chilitos aquí los voy a poner en esta orillita ya con todo esto asadito y molido ya va a quedar pues bien sabroso estos con una pasadita y están porque estos son muy chiquitos y secos pronto están y aquí los voy a ir sacando y aquí voy a ir moliendo los ajos y cebolla aquí con sus granitos de sal que no le falte esto pronto está porque está bien suavecito y aquí le voy a ir poniendo también los oloritos para molerlos juntos aquí con el ajo y la cebolla se los voy a poner todos estos hasta me van a ayudar a moler la cebolla porque estos están raspositos y la cebolla pues es muy lisa como esto ya está y aquí le voy a poner chiles entonces aquí se los voy a ir poniendo revueltos están bien tospaditos así bien despedazaditos es más fácil de molerlos esta carne ya lleva una hora y media aquí en la olla cociéndose y aquí le voy a poner mejorana y tomillo porque ya está suave y aquí le voy a ir poniendo también la sal y aquí para que vaya agarrando el sabor de la sal porque es lo que le da pues el sabor bien bueno bien sabroso esta no le puede faltar y aquí hirviendo se vaya se va a ir revolviendo y ya va a agarrar bien este chilito ya está molidito preocupo poner a cocer estos tomates miren y aquí tengo esta cazuelita con agua ya está está hirviendo aquí le voy a poner 13 tomates y esta cebolla la ocupo asada este ajito y estos chilitos de árbol estos los voy a estar cuidando para que queden doraditos y no se vayan a quemar este caldito ya está hirviendo y aquí le voy a poner el chilito que molé y aquí está en el mocajete está un poquito espesito porque le puse muy poquita agua pero ahorita le voy a poner más aquí le voy a ir poniendo conforme la vaya ocupando para que pueda salir bien aquí poco a poco esta tarde está bien bonita porque está lloviendo bien bonito todavía nos llueve ya aquí terminé de escurrirlo voy a limpiar un poquito la cuchara para moverle y todo quede bien y aquí lo voy a tapar y lo voy a dejar hervir ya al ratito me voy a fijar ya que la lengua esté suave estos tomates ya están los voy a sacar de la lumbre para dejarlos sin crear y molerlos ya el ajo y la cebolla los chiles también ya acá los tengo miren estos ya están los voy a ir sacando también aquí del agua y todavía están bien bonitos del color todavía no se revienta la carne ya está suave yo ya voy a empezar a moler esta salsa y como siempre tardó un rato en cocerse porque es un poquito dura miren ya hasta los grillitos se oyen que ya están cantando pero si hay miren bonitos miren yo ya hasta me puse un suéter porque ya hace mucho frío voy a empezar a moler esto cebolla ajo y sal ahorita pronto va a estar y aquí le voy a ir poniendo estos chilitos esto les voy a quitar un poquito las semillas y aquí voy a ir moliendo también ya los tomates esto lo voy a ir moliendo de a poquito todo junto y aquí el juguito del tomate me ayuda también para moler los chiles ya es un poquito más fácil voy a ocupar cebolla y cilantro esto los voy a hacer bien picaditos esto pues tengo poquito porque no voy a ocupar mucho ya molí la salsa y la cebolla y el cilantro ya están la masa también ya aquí la tengo lista para hacerme unas tortillitas hoy las ocupo chiquitas yo creo que con este testal van a salir de buen tamaño miren así de este tamañito es como las voy a ocupar miren ya aquí se van cociendo poco a poco con buen alumbre para que queden bien cocidas esta carne ya está cocidita duró 4 horas en el fogón con poca alumbre para que se cociera despacito y quedara bien miren ya voy a sacar una porque ay huele bien buena bien sabrosa y aquí le voy a cortar un pedazo para hacerme mis taquitos ay miren que suavecita quedó este es el que voy a ocupar ay que olor tan bueno está dando este vaporcito que le está saliendo como todavía está recién sacadita de la olla ya la corté en pedazos chiquitos ahora le voy a dar una picadita aquí en esta tacita me voy a servir mi consomé porque está haciendo mucho frío hasta tengo un tecito en el fogón que me he estado tomando aquí me le voy a poner hasta unos granitos de garbanzo estos también ya están bien cociditos con este me va a alcanzar aquí le voy a poner un poquito de caldito también para que esta carnita, estos taquitos queden más buenos y aquí tengo el altito de tortillas que he ocupado y aquí me voy a preparar mis taquitos y aquí van quedando bien buenos para probarlos ahorita que está haciendo mucho frío ahora sí ya tengo estos taquitos preparados ya los voy a probar quedaron pero bien buenos bien sabrosos los invito a que preparen estos taquitos que quedan bien sabrosos dejando la carne cociendo con poca alumbre pues tarda más pero se cuece más y agarra más sabor y pues quedan bien sabrosos yo espero los preparen muchas gracias por acompañarme que pasen muy bonito día